El tema de seguridad, nuestros indicadores muestran en nueve meses una evolución altamente satisfactoria, sin pecar ni modestia, espectacular. Hemos en nueve meses registrado una reducción de la tasa de homicidios que empezó en 22.5 por 100.000 habitantes al comienzo del año a 16.1 actualmente, es decir, en nueve meses una reducción de seis puntos que es absolutamente histórica en cualquier ciudad del mundo en un periodo tan corto. Asimismo, hemos tenido meses como el anterior, que se acaba de cerrar, el de septiembre, en el cual la reducción del número de homicidios en relación con el mes anterior, con el mismo mes del año anterior, es del 41%. Tuvimos también meses en los cuales el número de homicidios fue el menor en 30 años. También registramos descensos muy fuertes, drásticos en el número de presiones personales y en los delitos contra la propiedad. Me parece que el caso de Bogotá debe convertirse en un caso de estudio académico en toda escuela de policía y en toda escuela de gobierno. ¿Cuáles son las, según nuestro conocimiento de la dinámica propia del gobierno, cuáles son las claves de lo que ha venido sucediendo en Bogotá? En primer lugar, una coordinación total, armónica, permanente entre la policía metropolitana y la alcaldía de Bogotá. Situación que no es tan común como pareciera en un país tan conflictivo como el nuestro. Nosotros, como ustedes saben, somos un gobierno de izquierda que tiene una tradición política en ese campo, en el campo de la izquierda. ¿Cómo fue posible que llegásemos a tener la seguridad como nuestra prioridad y alcanzar ese nivel de coordinación con la Policía Nacional? La razón es muy sencilla. Tanto la policía como nosotros respetamos absolutamente la Constitución y la ley, que es la que nos provee nuestra Carta de Navegación. En ese sentido no hay contradicción, a pesar de que pueda haber, desde luego, diferencias de matices en puntos de vista específicos. Pero la coordinación con la policía metropolitana nos ha permitido llevar a cabo operativos de gran empergadura y seguramente complejos. También permite, desde luego, optimizar la colaboración del distrito en la financiación de los servicios de la policía, que es alta en Bogotá. A diferencia de lo que sucede en muchos municipios pequeños del país, Bogotá tiene una gran capacidad financiera y parte de esa capacidad se dedica a financiar el apoyo logístico al trabajo de la Policía Nacional. Entonces, es el punto político, que es de política, la coordinación, que se basa en el reconocimiento nuestro, el respeto nuestro a la autonomía operativa de la policía y al reconocimiento de su profesionalismo, y a su vez, en el reconocimiento que hace la policía a nuestra facultad constitucional de sentar las directrices de política pública en seguridad. Esa coordinación, repito, es fundamental en todos los resultados. La primera medida que se conoció históricamente muestra la necesidad de esa coordinación, que fue la iniciativa del alcalde Petro de proscribir la tenencia de armas con salvoconducto, o el porte, no la tenencia, sino el porte de armas con salvoconducto. Esa medida que es de política, que ha resultado ser eficaz en la prevención de muertes, sobre todo muertes por intolerancia, esa medida no podría haber sido eficaz sin plena colaboración de la policía, porque solamente se vuelve realidad si la policía cumple operativos continuos de control al porte de armas. Entonces, nosotros, como autoridad política, trazamos la línea política, pero es la policía la que operativamente hace que esta iniciativa nuestra se cumpla. Desde luego, también hubo una gran, y ha sido siempre así, una gran coordinación con el gobierno nacional, como ustedes saben, la autoridad para restringir el porte radica en cabeza del comandante de la brigada. Y el gobierno nacional siempre ha sido muy atucioso en la colaboración en este respecto. Pero, repito, esa medida que hoy se estudia en muchas partes del mundo, la medida del desarme, involucra armas legales, armas blancas y armas ilegales de fuego, no sería eficaz, no sería una realidad si no es seguida de múltiples continuos y eficaces operativos realizados por la policía metropolitana. Y las estadísticas muestran el aumento considerable en la incautación semanal de armas. Es decir, esa política, en efecto, ha traído para Bogotá un desarme que incide directamente, pero no es la única causa del descenso en la tasa de homicidios. Hemos también acordado algunas líneas de política que tienen que ver con la cultura de la ciudad de tolerancia hacia ciertas formas de delincuencia que parecen institucionalizarse en su aceptación social. Por otro lado, me refiero, por ejemplo, al tema del Bronx. El Bronx, como ustedes saben, es una zona habitada fundamentalmente por personas drogodependientes, habitantes de calle, en la cual se cumplen actividades ilegales de todo tipo, tráfico de tráfico, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de licores adulterados, etc. Nosotros, de acuerdo con el general Martínez, comandante de la MEBO, hemos decidido que la ciudad debe decretar el fin de la extraterritorialidad del Bronx. Es decir, no puede seguirse permitiendo que haya territorios de la ciudad en los cuales, por costumbre, no por norma alguna, sino por costumbre, por tradición, las autoridades no ingresan, no tienen control. Entonces, en el Bronx hemos acordado una política mixta. Respeto absoluto a los habitantes de la calle y los drogodependientes y combate frontal a las mafias del Bronx. Y nuestra línea es que, en todo sentido, tanto en la actividad de los programas sociales de la alcaldía, salud, etc., como en la actividad de control de la policía, en el Bronx terminó la extraterritorialidad y no vamos a permitir eso en ningún otro territorio de la ciudad. Es, como ustedes saben, un programa especialmente sensible para nosotros, porque si hay un tema en el cual se muestra la capacidad del gobierno de izquierda de resolver problemas, es el tema del habitante de la calle, que es particularmente complejo. Pero nosotros no tenemos una lógica exclusivamente asistencialista. Sabemos que ahí hay unas mafias fuertes, poderosas, que además se irradian por el resto de la ciudad, y hemos dado a la policía todo el apoyo público y el apoyo directo para que intervenga en el Bronx. Otro tema en el cual hemos acordado ya hace varios meses con el coronel Martínez, que se acaba cierto tipo de extraterritorialidad, menor al del Bronx, desde luego, es el hecho de que en Bogotá, como en la mayor parte de la ciudad del país, se habían institucionalizado unos comercios abiertos, públicos, a la vista de todo el mundo de celulares robados. Y nosotros hemos acordado con la policía republicana que esa situación de tolerancia termina. Es decir, todas las semanas la policía realiza con nuestro apoyo brigadas y borradas de combate al tráfico de celulares robados, con resultados muy positivos hasta la fecha, desde luego como un tipo de problema de marco legal, de capacidad normativa para actuar sobre estos hechos. Son mensajes de cultura contra la tolerancia frente al delito, que se van interiorizando en la ciudadanía. A la gente le parecía normal que en Caracas con 13, a la luz de los días, se comenzara a conservar en robados. Ya incluso han empezado las protestas de los comerciantes de celulares, pero nosotros vamos a seguir en esa línea. También desde luego ha sido muy importante el desarrollo real, eficaz de la política de cuadrantes que ustedes conocen suficientemente, pero también la eficacia de esa política depende, y así ha sido en Bogotá, de la capacidad de respuesta real de la policía. No solamente que haya un modo de comunicación con el ciudadano, sino que ese ciudadano incremente su confianza en la autoridad porque obtiene respuesta cada vez que requiere a la policía, y ese ha sido un hecho constatable con los cuadrantes en Bogotá. Por otra parte, también hemos realizado operaciones de gran escala que son poco conocidas en el país, pero son importantes desde el punto de vista del manejo de situaciones críticas. Nosotros, como ustedes saben, realizamos con el coronel Martínez una planeación muy detallada de cómo se iba a enfrentar en la ciudad el día en el cual el equipo Sancafé dio campeón. El día que ustedes recuerdan el 5 a 0 de Argentina, los campeonatos en general causan una novedad de consumo de licor en las calles, y de masas en las calles que terminan en un número muy alto de muertos y lesionados. Nosotros decidimos enfrentar esta situación y se diseñó un operativo gigantesco que involucró miles de efectivos en Bogotá de la policía y cientos de funcionarios para conducir la celebración hacia un sitio determinado para tener en alerta toda la red hospitalaria para realizar controles por toda la ciudad se determinó ley 6 en un perímetro muy amplio alrededor del estadio y los resultados fueron totalmente eficaces. Ese día no tuvimos ningún muerto asociado a la celebración ni lesionados asociados a la celebración. Y hubo unos muertos accidentales, unos muchachos que se subieron a Racto Mula y chocaron contra un puente, un hecho muy difícil de prever. Y hemos realizado otros operativos como el del toque de queda para menores que en Bogotá es complejo. Lo hicimos el pasado día, la amor y la amistad. Cerca de mil menores fueron sorprendidos en la calle después de la 11 de la noche. Esos menores en situación de alto riesgo no son menores indigentes, no son menores habitantes de la calle son niños de 10, 12, 13, 14 años que deambulan por la ciudad y que revelaron una situación de disfuncionalidad familiar completa. Ese operativo que involucra a la policía de menores y de adolescencia también requirió un apoyo logístico muy fuerte de parte de la alcaldía y de las consejeras de familia y de los alcaldes locales y lo vamos a repetir el día del Halloween. Igual se hizo el Día de la Madre pero en algunas localidades. También ha sido en Bogotá muy importante la restricción al consumo de licores. Como ustedes saben, en Bogotá el 26.5% de las víctimas de homicidio presentan a la colonia positiva. En Bogotá se restringió, eso fue una medida que tuvo el gobierno anterior, se restringió al desprendido de licores en tiendas, en billares, en cáncer de entejo, en todo lugar que no estuviera acondicionado como bar, que son miles de Bogotá después de las 11 de la noche. Y esa medida de descenso del consumo de licor en sitios públicos, en las 11 de la noche también tiene un impacto positivo en las tasas de homicidio y en las tasas de lesiones personales. Ahora vamos a la organización con la policía, ya nos hemos reunido con el director general de la policía y hemos acordado cuál es nuestra meta para la niñez entrante que involucra más acciones que las que les he comentado. Nuestra meta es reducir por primera vez en nuestro país, en una ciudad del tamaño de Bogotá, la tasa de los licidios a un dígito, es decir, a nueve. Y en eso vamos a comprometer todos nuestros recursos financieros, todo nuestro trabajo, e igual está comprometida la policía nacional desde la propia dirección general de la policía. Uno de los programas básicos va a ser, similar al que se puso en Barranquilla, va a ser el programa Territorios de Vida y Paz. Afortunadamente en Bogotá la policía nacional cuenta con un sistema de información eficiente y en tiempo real. Nosotros sabemos en Bogotá gracias a este sistema de información exactamente dónde se comenta un debunto, a qué horas, quién, etc. Tenemos que referenciar la delincuencia en la ciudad y sabemos que hay unos microterritorios en los cuales se repiten tasas delincuenciales superiores a las del resto de la ciudad. En esos territorios va a haber, ya se inició, una intervención de choque desde el punto de vista social y de seguridad. Veinte programas van a desarrollarse intensivamente en cada uno de estos territorios tradicionalmente conflictivos que están en cinco localidades de Bogotá. Suba, Bosa, Quena y Rafael de Uribe. Y en esos microterritorios de mayor índice de violencia vamos a intervenir agresivamente del Estado para convertirlos en territorios, como dice el nombre, de vida y paz. Es decir, con un grado de organización social e intervención del Estado mucho más alto. Espero que la experiencia de Bogotá les sea de una utilidad en su vida profesional en ese trabajo tan difícil y de tanto riesgo que es de la Policía Nacional. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos